Bueno, hablabas del Pollo Carvajal, otra vez salió a la luz el Pollo Carvajal, porque vuelven a vincular al partido de extrema izquierda con uno de los hombres más importantes de la narcotiranía bolivariana. Entonces, Echenique salió vapuleado de la comisión de investigación sobre el presunto escionaje desde el interior del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, y ahí está Don Pollo metido. Don Pollo, señor Pollo está ahí metido, tranquilo, como está metido en la revolución, en cada uno de los aspectos, como toda la estructura política socialista española está metida en el proceso venezolano, porque no es que sea Zapatero, no es que sea la estructura de Podemos, donde estaba Errejón, Iglesias, Monedero, que participaron aquí desde el proceso constituyente de 1999, y en Latinoamérica, porque fueron a Bolivia, fueron a Ecuador, participaron en los procesos de destrucción de cada uno de estos países. Entonces, todo esto es un esuelo, yo no. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy, en el caso particular del Pollo, forma parte de este mismo juego, ¿no? Fíjate que se detona de nuevo los Estados Unidos, sube el volumen, en cuanto Venezuela hace la solicitud de extradición del otro. Esto lo quieren hacer por publicidad, los otros le dicen, ah, si tú lo haces, ven, te dame esto. Y empezamos a jugar de manera clara. También esa solicitud por parte de los Estados Unidos hacia Pollo tiene un punto muy importante, porque no es un mensaje solo hacia Pollo o hacia España, es un mensaje de los Estados Unidos a la comunidad europea. Ahí tienes un país que no está jugando con las redes, y se lo están diciendo a la comunidad europea, se lo están diciendo de manera clara. Es un mensaje que avanza muchísimo más. Por eso es que cuando, por eso es que es muy importante tomarlo dentro del esquema, como siempre intento hablarle a la gente, de las sanciones. Las sanciones nos afectan, las sanciones están diseñadas contra Venezuela, las sanciones dejan expedientes, listas, razas. Y eso lo utiliza como herramienta el que implementa las sanciones. Lo que está haciendo los Estados Unidos ahorita es a través de un conflicto con un personaje que está sancionado por Venezuela, un venezolano, dispara hacia España y le pone un faro encima ante sus socios de la comunidad europea. Juegan por bandas, juegan política, no política de verdad. Claro, porque este señor comisario jubilado dice, tuve el placer de reunirme con el señor Hugo Carvajal, responsable del servicio secreto venezolano en el tiempo que estuve enzaulado, y le puedo decir que hemos ratificado una serie de informaciones de interés policial respecto a su grupo. He intentado hacer el judicial sobre ello, pero no se ha permitido, desveló Villarejo. Un gran golpe para Podemos. Y eso se va a seguir... Perdona, Jenny. No, 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 te escucho. Y eso se va a ir complicando y complicando más, porque también políticamente dentro de España está ahorita una pequeña necesidad, por parte de una estructura política, de terminar de sancionar a Podemos, de execrar. Y va hacia dos vías, ¿no? Porque hay que entender, ahí vamos a ponernos un poco en la política española para poder entender por qué hasta al PSOE le conviene que Podemos sea formalmente sancionados. La idea es volver a la estructura tradicional bipartidista española, PSOE y PP. ¿Para qué? Para que Vox no levante. Ciudadanos, como habíamos dicho, salen en el agua, era una cosa absolutamente ridícula, porque quien juega al centro lo que hace es el ridículo, o finalmente se hace una estructura dependiente o estructura formal de izquierda. ¿Ok? Ya lo dijo el señor, te quiero tibio o caliente, si no, te vomitaré en mi boca. Las realidades son así, bíblicas y en la política. Entonces, este juego de centro de Ciudadanos, por supuesto, es una cosa ridícula, salen en el agua, pero Vox sí tiene identidad formalmente contraria al socialismo, identidad de derecha. Para que pueda existir de nuevo la censura hacia los extremos, y ese festival de paz atípica de la política de centro, que es simplemente izquierda, tienes que censurar a las áreas radicales. Entonces, si tienes con qué censurar a Podemos y hundirlo en un fango, se va a hacer. ¿Para qué? Para que no haya excusas de necesitar algo como Vox, mientras el país se sigue destruyendo. Porque quien va a dar, quien está ahorita estimulando el acuerdo para dar los indultos a los decisionistas de Barcelona, eso no podemos. Entonces, el país se va a seguir destruyendo. Ahora, el pollo Carvajal trabajaba con Chávez, no con Maduro. El pollo trabajaba, mira, hasta, por supuesto, todo lo que hizo, lo que pasa es que separar Maduro y Chávez siempre es una rosa, pero vamos a colocarlo desde este punto. El pollo entra a trabajar con Chávez en la Dirección de Inteligencia Militar ya para el año 2002, finales del año 2002, después de abril. Este, encargan al pollo en esas áreas. El pollo logró darle un increíble crecimiento a la estructura de inteligencia militar y la sacó a la calle. Le dio cada vez mayor influencia dentro del día a día de la estructura de, de eso, en Policía de Inteligencia, pero mucho más allá de lo que vendría a ser el planteamiento original de la inteligencia militar. Este, avanzó muchísimo y, por supuesto, dentro de eso, hizo cualquier cantidad de negocios sucios que van de la mano, tanto propios como motivados por el gobierno, por las necesidades que tenía Chávez de corromper, destruir, emilecer, lo tradicional que hace el socialismo. Entonces, el pollo cumplió cada una de las solicitudes que Chávez le fue haciendo. Por supuesto, es importante recordar que Maduro fue el canciller de Chávez durante seis años. Entonces, quien crea que cualquier acción internacional de todas las que ligan al pollo con España no fue hecha bajo la tutela de Maduro, no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces, cuando al pollo lo van a... Maduro quiere cambiarlo de sacarlo de la DIN. Ya Chávez había hecho el trabajo previo, ya le había dicho a Chávez al pollo, mira, hay que sacarte de la DIN, mañana eres diputado. Y lo empezó a lanzar como diputado, y por supuesto ganó. Y por supuesto, el pollo era diputado aquí, chico. El pollo era diputado aquí antes de tener que irse y recibir los aplausos del guiado, porque eso es otro punto muy importante para el país mundial. Mientras el guiado empezó en su guachapita en el 2019, los halagos iban hacia la criminal de lesa humanidad y genocida, Luis Arantxa, Luis Ortega, sus preocupaciones iban hacia el torturador Rodríguez Torres y sus alabanzas, porque son gente que de verdad con la que se puede contar para la construcción del mañana, estaban entre el pollo, Quiberalcalá Cordones, Jordani, el destructor de toda la economía venezolana, Ramírez, Rafael Ramírez, el destructor de PDVSA, hacia allá iban los elogios del guiado. Entonces, hoy cuando a los Estados Unidos le está pasando esa solicitud a través de la Embajada de España, mira, dame el pollo, también deberían de investigar a los amigos del pollo. Me ha dado bastante, bastante, me puso eso. Es toda la misma historia, pero no terminan de entender todavía que es todo lo mismo, se llame Cade, se llame Maduro, la revolución es una, no importa la cabeza que esté en el momento. Eso es importantísimo. La misma historia, siempre la misma mugre. ¿Por qué? Porque el problema es ideológico. Si nosotros entendemos que el hilo conductor de todas y cada una de esas realidades es el socialismo, y cuando lo colocamos grandote en el mundo y le ponemos esa definición que utilicé en 1998, que en lo particular lo utilicé para Venezuela, pero entendiendo el problema global, si nosotros ponemos ese titulito completo, vamos a poder entender muchas de las cosas que están hoy en el mundo dentro del marco de esa revolución. Un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Fundamentalista es el eje islámico de todo este juego. Entonces, esta realidad que estamos viviendo hoy, que está muy clara cada vez más en el proceso global, en Venezuela se puede examinar de manera clara y ver el desarrollo. Entonces, cada uno de los países que están hoy sintiendo los vientos socialistas, entiendan que el proceso revolucionario actual tiene un complemento fundamentalista islámico. Que el proceso revolucionario actual, el cual modifica constitución, el cual trae presidentes carismáticos, el cual es traído de la raíz del pueblo, toda esa basura, toda esa porquería, es la misma socialismo.